Vamos finalmente a ver la escritura de los resultados, como hay más resultados que en tutoriales previos hemos puesto un esquema para que se vea qué es lo que hay que reportar en este apartado. Tenemos que decir si existe o no existe una interacción significativa entre los factores patología por género, si existe o no existe un efecto principal significativo de la patología y lo mismo para el efecto principal del género. Y finalmente reportaremos las comparaciones por pares según nos interese, según los objetivos de nuestro estudio, es decir, si nosotros lo que primamos en nuestro estudio es ver si existen diferencias entre hombres y mujeres, utilizaremos la segunda tabla y en el caso de los estudios en los que queramos analizar si existen diferencias entre las diferentes condiciones patológicas independientemente del sexo, utilizaremos la primera tabla. Decimos por tanto que existe, según los resultados de nuestro estudio, una interacción significativa entre los factores patología por género con una F de 17,75, vemos que entre paréntesis tenemos los grados de libertad del modelo que son 2 y de los residuos que son 34, con una P menor de 0,05 y con un valor de eta cuadrado parcial de 0,51, que quiere decir que el 51% de la varianza de nuestro estudio se explica por la interacción de ambos factores en el rango articular durante la abducción de hombro. A continuación decimos que existe un efecto principal significativo de la patología, es decir, solamente estamos teniendo en cuenta aquí el factor patología sin tener en cuenta el factor género y especificamos la F con los 2 grados de libertad del modelo y los 34 de los residuos, un valor de F de 541,54, la P menor de 0,05 y el valor de eta cuadrado parcial de 0,97, es decir, un 97% de la varianza se explica únicamente por las diferencias en los tres niveles de patología, en las tres condiciones patológicas. Y finalmente decimos que no existe un efecto principal significativo del género, ponemos los valores de los grados de libertad que son 1 y 34, el valor de F es de 0,05, la P es mayor de 0,05, estamos diciendo que no hay diferencias estadísticamente significativas, el valor de eta cuadrado es de 0,01 en el rango articular durante la abducción de hombro. Hay que recordar que estos valores todos pueden comprobarse en la tabla de prueba de efectos entre sujetos o intersujetos. Con esto tenemos las diferencias entre los diferentes grupos en su conjunto y si queremos ver qué ocurre con las medias a pares de grupos tendríamos que ir a las comparaciones múltiples. En las comparaciones múltiples tenemos que reportar que existen diferencias estadísticamente significativas entre las variables x e y, entonces para ilustrarlo vamos a poner un ejemplo y no todos los de la tabla que se haría muy largo. En el ejemplo que mostramos en la diapositiva la tabla hace referencia a la tabla en la que separábamos el género, es decir, los dos niveles del género, hombres y mujeres por separado y lo que estábamos comprobando eran las diferencias de rango articular según la condición patológica. Bien, pues entonces en este caso diríamos que en las mujeres existen diferencias estadísticamente significativas en el rango articular de hombro y acompañaríamos el valor de significación que es P-0,05 según si parece en una contractura de trapecio superior y ahí indicaríamos el valor de la media que es 176,80 y de las de desviación típica que es 2,78 y las que presentan una tendinitis del supraspinoso y añadiríamos ahí el valor de la media y de la desviación típica. En algunas revistas o en algunos trabajos científicos está aceptado que se ponga solamente el valor de P, indiquemos si es menor de 0,05 y ya está, pero estaría más completo si pusiéramos los valores de la media y la desviación típica. Hasta aquí la información de la nueva factorial entre sujetos, si quieren ampliarla pueden entrar en el blog statistics.blogs.v.es. Muchas gracias.